Esta sesión no ha sido la mejor para el IBEX 35. El selectivo se ha alejado de los 10.400 puntos debido al mal comportamiento de los bancos y de Telefónica y finalmente ha cedido un 0,21% en una jornada marcada por Reino Unido. Sin embargo, César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, señala que el IBEX 35 no muestra ninguna debilidad. No ha sido buen día tampoco para alguno de los pesos pesados del selectivo. Así, BBVA se ha dejado un 1% y Telefónica y Banco Santander han cerrado con caídas cercanas a ese 1%. Sin embargo, ha sido Merlin quien ha liderado las caídas tras ceder un 1,66%. Por otro lado, ha habido pesos pesados en el selectivo que sí que han tenido una buena jornada. Inditex ha subido un 0,54% y Repsol se ha revalorizado un 0,38% debido a que el petróleo ha aumentado sus ganancias. Aunque ha sido Día quien ha liderado los avances tras subir un 1,33%. Además, este miércoles se ha conocido que BlackRock ha aumentado hasta el 1,5% el capital del supermercado prestado a los bajistas. En el mercado continuo hay que hablar de Neynor Homes, que ha debutado en bolsa y ha cerrado con una subida del 3,16%, aunque ha llegado a cotizar con subidas de más del 9%. El IBEX ha sido el único índice del viejo continente que ha cerrado con caídas. Por lo que hay que destacar que el FTSE 100 no se ha visto afectado por la activación del Brexit que ha firmado esta mañana la primera ministra británica, Theresa May, ya que ha cerrado con una caída del 0,32%. La libra tampoco se ha visto afectada, ya que a la hora del cierre del viejo continente subía un 0,24% en su cambio contra el euro. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.